Carne Express cuenta con una gran variedad de tipos de carnes, contando con la más rigurosa selección de todos sus productos, a fin de tener el mejor deleite a sus clientes. Con entrega a domicilio de manera inmediata, contamos con productos tales como embutidos, pescados, pollos y carnes de res. Solo tiene que cotizar su carne y de manera inmediata se le haremos llegar a su domicilio de una manera oportuna. Ofrecemos el servicio post-venta y brindamos las mejores garantías necesarias para nuestros clientes. Servicio Carne Express. Solo cotiza tu carne, nosotros la llevamos a tu domicilio.